Me dieron más de 10 golpes de conejo, 10 golpes en la nuca, que están súper prohibidos en el boxeo. Me sacó un edema, después un hematoma en la parte de la nuca, y que estas situaciones no deben minimizarse. Amigos de la revista con los guantes, nos encontramos con una auténtica campeona del encordado como lo es, Jessica González. Jessica, ¿cómo te encuentras y qué me puedes platicar del momento que estás viviendo boxísticamente? Sí, mira, pues ha sido unos momentos muy difíciles. Creo que la última pelea, todos nos dimos cuenta de que se hicieron muchas cosas que no se tenían que haber hecho. Que hubo aquí un referee que se llama Jesús Becerra, que yo considero que es un cáncer para el boxeo. ¿Por qué? Porque me dieron más de 10 golpes de conejo, 10 golpes en la nuca, que están súper prohibidos en el boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo, de hecho, hace 2, 3 años, tuvo una campaña contra estos golpes. En los gimnasios se pegaron carteles donde se decía que no a los golpes de conejo en el gimnasio, y mucho menos en las peleas. Y pues a mí me tocó la, pues no sé si la desdicha, de ser golpeada más de 10 veces en la nuca. Cuando a un referee no le llaman la atención, este Jesús Becerra, no llaman la atención, e inclusive me regaña a mí, porque dijo que yo me estaba volteando cuando la contrincante, la embajadora de los golpes de conejo, así llamada por Mauricio Suleiman, me daba la vuelta y me daba en la nuca. Entonces yo considero que esto no se vale, que esto me sacó un edema, después un hematoma en la parte de la nuca, y que estas situaciones no deben minimizarse, porque hemos sabido de otros casos como Felipe Orucuta, el gallo, y como Moisés Fuentes, que han sufrido lesiones graves y han quedado muy mal después de estas peleas. Entonces pues a mí me gustaría que se pusiera más atención en cuanto a los referees, en cuanto a los peleadores, que hagan bien su trabajo, porque nosotros como boxeadores sabemos dónde golpeamos y sabemos del daño que representa un golpe en la nuca. Ahora, este organismo que tú mencionas, ¿qué papel tomó, qué compromiso? ¿Qué te dijo después de esa pelada controversial que tuviste y de manifestar tu descontento? Este, pues el licenciado Mauricio siempre me ha apoyado, él estuvo en contacto con nosotros, con mi mamá, mientras estuve pasando estos momentos duros en el hospital, y suspendió tres meses a este señor, Jesús Becerra, aunque pues la verdad también le dieron otra cátedra, me parece, para que sepa lo que se tiene y lo que no se tiene que hacer arriba del ring, lo cual, pues yo creo que él ya sabe su trabajo, él ya ha tomado certificaciones en cuanto a ser referee, inclusive antes de la pelea, él me dijo muy claramente que no golpes en la nuca, y yo creo que no es un problema de saber o no saber, sino es cuestión de ética, cuestión de ética de ver que a un rival le está golpeando en la nuca, cosas que no se deben hacer, y el señor, pues me regaña a mí. La verdad eso es no tener valor, no tener escrúpulos en cuanto a ser un referee. Pues así es como se expresa Jessica González, consciente de su deber de actuar, y es importante que los organismos pongan cartas en el asunto, porque el hubiera no existe, y una lesión puede dejar causas muy severas en la salud y el bienestar de un deportista. ¿Algo que quieras complementar para terminar esa entrevista con tus amigos de la revista, con los guantes? Sí, muchas gracias a las personas que estuvieron al pendiente de mi salud, a veces las demás personas no se preocupan de cómo está uno, y pues igual, hacer hincapié en Jesús Becerra, para mí es el peor referee que tenemos en México, y pues que invitar a los boxeadores y boxeadoras, que si algún día les toca a este señor como referee, que por favor lo cambien, porque parece que no tiene escrúpulos. Pues así nos encontramos en la revista con los guantes, y continuamos informando, porque amamos lo que hacemos, te informamos día con día.